Banda, recuerden que con FreshCut pueden ganar Robux de manera completamente gratuita. ¿Cómo tienen que hacer? En sus celulares se tienen que descargar la aplicación con el link que está en mi descripción que si se lo descargan desde ese link o desde el código QR ya arrancan ganando 25 diamantes en sus cuentas. Luego tienen en sus perfiles las tareas diarias. Esas tareas diarias, gente, les van a pedir que sigan a creadores, que dejen like en comentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cada vez que cumplen una tarea les van a dar diamantes y esos diamantes luego los cambian acá en la shop de FreshCut. Se vienen a la shop y las pueden redimir por Robuxitos. Así que ya saben, tarjetas de Robux por 300 diamantes, por 800 diamantes. Yo siempre recomiendo que se junten 3.000 para canjearla por 1.700 Robux. Y bueno, Banda, espero que les sirva esto. Aprovechenlo porque para mí va a tener tiempo limitado. Bandita, los dejo con el video. Bandita, salió el Merchant Corrupto. Salió el Merchant Corrupto. Vamos a ir en este momento hacia el Merchant Corrupto y les voy a explicar bien de qué va el tema. Salió un Pirate Town, no sé por qué viene acá, porque está el boss también corrupto. Estaría bueno pegarle un poquito al boss corrupto, pero ya tengo bastantes. Tengo bastantes shards de este boss. Así que, miren, tengo unas 338. Yo creo que con esto ya puedo comprar algo. Sobre todo lo más importante que vende este Merchant, para mí lo más importante es lo siguiente, gente. Esto, el Shiny Removal. Esto es lo más importante de todo, porque con esto podemos poder conseguir muchas shards para poder tirarle a nuestros personajes. Así que lo voy a abrir. Una montura, la verdad, no me interesa tanto ahora. Y voy a conseguir shards del último mapa. ¿Ok? Vamos a hacer este, por ejemplo. Lo vamos a desbloquear, lo vamos a seleccionar. Me va a dar 50 shards por 25 fragmentos. Para mí es muy importante esto. El Levi ese no me sirve para nada. Así que lo que voy a hacer es conseguir lo más que pueda. También conseguí estos. Miren, conseguí estos que me va a dar 24 por 12. Me busqué un montón, me busqué un montón. Todo lo que es Shiny, gente. Todo lo que es Shiny legendario, Shiny mítico. Me lo guardé para poder, básicamente, para poder desarmarlos acá. Y que por shards me dé... Perdón, que sí, por los shards que da el boss secreto, me dé muchas shards del mapa. Cosa de poder tirar pasivas, comprar pity, poder hacer todo. Esto es lo mejor, sin duda, que tiene este Merchant, gente. Miren todo lo que voy a poder hacer. Miren todo lo que voy a poder hacer. Es muchísimo, brothers. Realmente es muchísimo. Incluso capaz que hasta me sobra dinero para la montura. Miren todos los que me guardé. Me guardé un montón. Pero dije, cuando salga este tipo, me voy a llenar de shards del mapa. Encima, yo no tengo mucho shards del mapa. Así que, gente, esto es lo mejor que me puede pasar en la vida a mí. Sobre todo para tirarle al... Bueno, voy a elegir un par de subkunas también. Voy a elegir un par de subkunas porque quiero este Curse High. Que lo tengo medio chetado. Es más, me voy a guardar ese 2 de estrellas. Yo creo que tengo 2 subkunas más. A ver, vamos a desbloquear este. Lo vamos a seleccionar. Son 50 shards de ese mapa. Creo que tengo uno más. Si no me equivoco, tengo un subkunas más. Acá tengo un subkunas más. Lo vamos a seleccionar. Lo vamos a hacer shiny. Ahí está, ya tenemos 100 de ese mapa. Y bueno, vamos a sacar un par más de este. ¿Cuántas tengo ahí? A ver, ¿cuántas shards tengo? 101. 363. Nunca tuve tantas shards en mi vida, amigos. Nunca tuve tantas shards en mi vida. Bueno, gente. A ver, ¿me quedó dinero? No, 135. No me alcanza para la montura. Así que me voy a gastar todo en esto. Me voy a terminar de gastar todo en esto, banda. Bueno, bandita. Salieron como 3 bosses corruptos. Miren, salieron... Mientras estuve jugando, salió uno con Merchant. Salió... Que es el primero. El que les mostré primero salió con Merchant. Después me puse a ver el partido de talleres. Y salió otro más en Hero City con Merchant también en Land of Demon. Así que pude farmear un montón de shards más. Conseguí más shards. Y me pude comprar... Miren, miren todo lo que me compré. Me compré 630 de estas. 125 de estas. Que eso los hice todos desarmando los shiny. Que es los que vimos en el video. Y me compré la montura, amigos. Y me pude comprar la montura. Oiga, está muy bueno el Merchant. Ese, la verdad, vale muchísimo la pena. El nuevo Mercader corrupto. Así que... Bueno, gente, nada. Ahora, cuestión de que me salga el secreto. Y empezar a tirar. Ya pude comprar el pity del secreto. Hay que tirar. Y cuando me salga se los muestro. Miren, al final me terminó saliendo Angelic. Para los que no vieron el directo de los otros días. Me salió en el directo el Angelic. En el secreto shiny. Y ahora pega 7.7b a nivel máximo. Está rotísimo. Se me fue el DPC casi a un B. Literal, estamos pegando una barbaridad, gente. Y todavía no tengo el máximo. Ni a este. Ni a ninguno de estos dos. O sea que yo creo que voy a llegar a un B. Voy a llegar a un B. Y todavía no tenemos ninguna tropa del último mapa. Así que estamos completamente rotos. Estamos muy, muy bien. No le voy a pegar más a ese boss. Ahora me voy a dedicar 100% a tirar en tienda. Y bueno, me gustó mucho el Mercader. Es la mejor forma de usarla esa. Desarmar los shinies. Para poder hacer shards de los mapas de los shinies. O sea, si ustedes tienen un shiny, un mítico o un... Los épicos no se pueden. Solo míticos y legendarios. Si ustedes tienen míticos y legendarios. Y supongo que secretos también. Pero no vas a desarmar un secreto shiny por shards. Con mítico y legendario. Les conviene desarmarlos para tener las shards. Obviamente si esto ocurre cuando tengan un buen team. Si tienen un buen team. Si no tienen un buen team. Les van a servir los shinies. No los desarmen. Pero bueno. Si necesitan shards de los mapas. Para conseguir buenas pasivas. Ya saben. Desarmen shinies que no usen. Como es mi caso. Y bueno gente. Es la mejor forma de usar ese Mercader. Está muy, muy, muy roto. Podría tirar unas pasivas ¿no? Para cerrar el videito. Que dicen. Podemos ir a tirar unas pasivas. Creo que puedo tirar pasiva a Levi. Le podría tirar a un... O bueno. Al curse high. Vamos a tirar las del curse high. ¿Les parece? Vamos a tirar las del curse high. Que le podemos conseguir Monarch. Capaz que le consigo Monarch. Voy a hacer así. Miren. Lo voy a poner en... Lo voy a seleccionar acá. Le voy a dar auto rodar. Y vamos a buscar. O deity o Monarch. O astral que no se que hace. La verdad no se que hace astral. Así que vamos a empezar. A buscar esas tres. Y bueno. Esperemos tener suerte gente. Voy a usar solo materiales. Y bueno. Vamos a ver que sale. Vamos a ver que sale. Voy a dejar ahí a FK un ratito. Y les cuento que me salió. Bueno gente. Metimos como ciento y pico de tiradas. No salió absolutamente nada. Quedó en Strong 3. Esta máquina me vuelve loco. La verdad. Esta máquina. Me está sacando lo peor de mi gente. Pero no pasa nada. Lo que voy a intentar comprarme ahora. Van a ser unos... Unos de estos. De estos tipos. Los que se puede abrir de más. Cuando salga el mercader. Voy a gastar en eso. Porque. No sé si compro el auto attack. Creo que ya me alcanza para el auto attack. Con lo que tengo. Y mejorarlo al máximo. Para probarlo para otro videito. A ver si realmente vale la pena o no el auto attack. Ese lo puedo subir mañana. Y gente. No se olviden de dejarle like a este video. Por favor. Estamos muy bien de likes. Les agradezco a la comunidad. Que están dejando muy buenos likes. Así que no se olviden de dejar likesitos. Y me parece que el mercader. Está muy roto con esto que les digo. De desarmar los shinies. Así que aprovechenlo. Aprovechen el mercader. Me sirvió muchísimo a mí. Miren. Esto es tremendo. Yo nunca tuve tanto shard de un mapa. Así que estoy muy feliz gente. Miren como tengo el pity. Tenemos el pity en. Suena feo decir. Miren como tengo el pity. Capaz que sí. Capaz que suena muy muy mal. Suena muy mal. Vamos a decir de otra manera. Gente. Miren como está. De avanzado el pity. Así sería mejor. 301 de 500k tenemos. 301 de 500k. Así que nos falta muy muy poquitito. Para poder ver el secreto. Que calculo que en esta semana van a tener videito. Del nuevo secreto del juego. Y voy a intentar que me salga uno en tienda. Para poder ir por el secreto shiny. Con toda esa shard. Una pasiva buena le tenemos que conseguir. Bandita. Espero que les haya gustado el video. Recuerden dejar un buen like. Y hoy no voy a hacer directito. Porque la verdad. No estoy con energías. Y en cambio si voy a hacer directito mañana. Mañana si voy a hacer directo. Yo sé que hoy domingo está bueno para hacer directo. Pero bueno banda. Quiero descansar. Porque estoy muy cansado. En la semana hice muchísimas cosas. Y bueno. Me quiero descansar. Me quiero estar tranquilo hoy. Así que banda. Los veo mañana en Twitch. Ya saben. Link en la descripción. Y recuerden. Seguirme en Fresh Cut también. Y no duerman con Fresh Cut. Que los diamantes. Rentan mucho. Gente en serio. Rentan mucho. Y pueden sacar Robuxitos. De manera completamente gratuita. Banda. Nos vemos en el próximo. Adiós.